Llegamos al parqueo de la estación del centro de Aurora Aurora Center Algo sucedió, se desconectó la... Es que venía pegándole mucho el sol al teléfono Y luego este... Se pega... Al pegarle el sol al teléfono Se calienta la batería, no sé qué pasa A ver, déjeme mostrarles por acá Esta va a ser la continuación del otro video que venía tomando Porque se desconectó la... Estamos aquí Está haciendo claridad, más que todo Porque el sol está calentando muy poco Pero ya es un poquito más agradable El ambiente Como les decía, por aquí vengo a... Bueno, venía pues en aquella época Hace unos cinco años Trabajé para una compañía y veníamos a... A quitar la nieve por acá Aquí están los rótulos de precaución Para que no cometamos el error de... De cruzarnos Y después le echamos la culpa a que el tren Nos atropelló Allá está la Aurora Mall que les digo ¿Qué les parece? Este es el tren eléctrico A muchos de los que... Muchos de los que vivieron por acá Hace tiempo no vieron este... Esto todavía no existía Así está el ambiente por acá Vamos a continuar Por allá está... El edificio Por el cual vamos a pasar por ahí El edificio que se ve con techo como verde Ese era la antigua municipalidad Y el edificio imponente que se ve enfrente Ese es el nuevo edificio de la municipalidad El City Hall le dicen Aquí nos vamos Tuve la curiosidad de... Ahí viene el tren Ahí viene llegando el tren Ahí está la... Estación central Vieron tanto edificio Uno, dos, tres, cuatro edificios Cuatro edificios en construcción Aquí se entra cerca del... De la estación del tren eléctrico Así que... ¿Qué podemos decir? Hemos llegado a una... A un momento en que la... La modernidad Sigue su curso Tiene que seguirse... Haciendo la infraestructura Moderna Es necesario que... Que se hagan nuevas fuentes de trabajo A través de los servicios que se dan Como el tren Porque... Hay personas que... Que trabajan en el tren Ahí va pasando el otro tren Personas que trabajan en el mantenimiento O sea, hay muchas cosas que... Que tienen que ver con... Con los servicios de transporte Bienvenidos todos a aquellos nuevos suscriptores Yo soy Miguel Ángel Estoy tratando de tomar este... Esta clase de videos Para que lo vean en... En Hispanoamérica Algunas personas... Han venido a los Estados Unidos Pero no han visitado... El bonito estado de Colorado Así que... Si les pica la curiosidad Como es la vida por acá Pueden ver los videos Y... Y darse una idea Que... Como es que... Que está el día de hoy La ciudad de Aurora En este momento Ahorita hay mucho paso desde el tren Es la hora en que... Por supuesto que en otros países Pues tienen... Tienen otro sistema Más moderno Ahí está el imponente Edificio de la municipalidad La... La librería central En la ciudad de Aurora La public library Por aquí mismo está la... La policía municipal De la ciudad de Aurora Es lo que les digo Ahí está el rótulo Para... Ahí sí Municipalidad Center Aurora Municipalidad Center En algunos lugares Se cayó mucha nieve Todavía hay este... Nieve este... De la que movieron para... Para la limpieza del parqueo Aquí estamos ya en el parqueo Vamos a pasar a salir en el frente Ahí en la biblioteca del... Del canal Ahí hay este... Vídeos De la ciudad de Aurora Ahí dice que está el parqueo de la... Del City Hall Déjenme ver si... Me meto por acá Lo bonito de aquí De los Estados Unidos Es de que... Le dan siempre prioridad A las personas descapacitadas A los handicap Y tienen este... Bien rotulado Todo para que tengan la oportunidad De... De buscar parqueo Miren todavía hay árboles aquí Que no han botado sus hojitas Miren ¿Qué les parece? Ok Ahora salimos a la chamba Estamos en la... Alameda DR Es la callecita que entra para el edificio de la municipalidad Todo está muy moderno La chamba Vamos a pasar por cerca de una escuela Que me decía un suscriptor que por ahí vive su hija Así que vamos a pasar por ahí He llevado el teléfono Este... Donde pega el sol Y se ha calentado el primer video Ya se... Se cortó No me di cuenta Yo venía platicando con ustedes Y... Y de repente ya no estaba grabando Ahorita espero que... Que salga bien la grabación Eh... Sucede que... Algunos teléfonos traen sus fallas Esto hasta que se mejore va a ser así Yo me recuerdo que... En 1997 agarré mi primer celular Teléfono inalámbrico Y... Era súper diferente a estos Ahora a estos les llaman los Smart O sea que estos son más inteligentes que los otros Jejeje Por acá pasa un zanjón o rígito Algo así Jejeje Esta es la chambre Que les parece Community Farmers De aquí en la ciudad de Aurora Ahí este... Hacen actividades Abrí un poco el vidrio de la ventana Para que se refresque aquí Y no se vaya a apagar el teléfono Ya que como les digo Se calienta la batería Al rato conseguimos otro para grabar Lo que sucede es que a mí me gusta este Porque... Veo que los videos no se mueven tanto cuando yo voy caminando Así que eso es lo que me ha gustado de este teléfono La compañía que me da el servicio telefónico No me gusta tanto ahora porque... Cuesta que suban los videos Así que no podemos tener todo lo que queremos a la misma vez Pero... Hacemos lo posible Por... Por llevarles a ustedes los videos que tomemos Y los vean en Hispanoamérica He visto comentarios ahí De que algunas personas vivieron hace muchos años por acá Esta es la 6 avenida Y la chambre Vivieron por acá Y les ha de dar nostalgia Aquí vinieron tal vez cuando estaban un poquito más jóvenes Y... Y compartieron por acá Aquí hay muchos negocios ya de... De autopartes Servicios de mecánica Cortes de pelo Venta de tacos Venta de ropa Hay bancos Hay de todo ¿Qué podemos decir? Que nos falta algo Aquí hay de todo Venta de zapatos Herramienta Para diferentes cosas Que se utiliza la herramienta Ya que muchos trabajaban En la construcción Otros en la mecánica O sea O sea En diferentes cosas Así nos ganamos la vida Haciéndolo Lo necesario Para sobrevivir Por aquí vamos a pasar Por donde está la escuela esta Yo creo que es una escuela secundaria Aquí está la 8 Y la chambre Esta es la 8 Avenida Aquí está Miren Está cerca de una iglesia Que se llama Al Calvario A ver Cómo se llama esta escuela secundaria Ching Chingler Changler Algo así WC Changler Algo así Ah Williams Así se llama Williams William High 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 School Sí es una High School Aquí estamos Entre la 12 Y la 13 Dice La 12 a mi izquierda Y la 13 a la derecha Siempre sobre la chambre Ok ya vamos llegando a la Colfax Si les gusta el video Pueden suscribirse También pueden darle me gusta Compártanlo Para que más Personas conozcan el canal Y puedan conocer El bonito estado de Colorado A través de los videos Que estoy subiendo Yo soy Miguel Ángel Miren aquí hay unos tacos Tijuana En la 14 Y la chambre Hay un Selway También hay un Burger King En la Colfa En la pura esquina Hay una gasolinera La Sinclair Hay un Walgreens Una farmacia Pues prácticamente Hay de De todo lo que podemos Necesitar Hay un gimnasio También Hay un centro comercial Como que hay Hay loncheras Que les dicen Como loncheras Como ven Ellos No se si son Colombianos O venezolanos Las personas Que venían ahí Se andan ganando La vida honradamente Dios los bendiga También porque Todos somos seres humanos Y andamos buscando Como mejorar Nuestras vidas Para que nuestras Nuevas generaciones Tengan la oportunidad Que tal vez Nosotros no tuvimos De tener una vida Este Más tranquila Aquí está el Napa El Family Dollar Allá está En mi pueblo Market Nos vamos a meter Por una callecita No me recuerdo Que había Unos Este Vamos a ir Más adelante Habían unos caballos Déjenme ver Donde era Vamos a meternos Más adelante Aquí hay unos Storage Una compañía También de Storage De bodegas Que Le rentan A uno Para que uno Este Deposite Sus cosas Ahí Por un buen Rato Está la Montview Boulevard Y la Chambers Por aquí Este Vi que vivían Unos Mitraizanos No sé Si eran Los que Eran Encargados De ahí Donde estaban Unos Caballos Una Crianza De Caballos Bonito Día Para ustedes Donde quiera Que estén Ya saben Si les gusta El video Pueden Suscribirse Y si Les sigue Gustando Pueden Dar Me gusta Espero Haber Atenado Aquí Para Para irnos Por este Lado Esta Es la Greenby Street Y la Montview Aquí Es diferente La calle La Montview Hay lotes De baldíos Desocupados Todavía No hay Construcciones Un barrio Que se ve Aparentemente Tranquilo Ahí parece Que están Reconstruyendo Esa Vivienda Que les Parece Está bonito La ciudad De Aurora Tranquila Miren Está a la Altura Boulevard Y la Movio Una iglesia El nuevo Testamento Cristiano Iglesia 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 Del nuevo Testamento Miren Los arbolitos Todavía no han Botado sus Ojitas Ah Si Aquí están Los caballos Es cierto Le atiné Miren No me acordaba Tengo tiempo De no pasar Por acá Ahí están Los caballitos Miren Miren Que bonito Déjenme Parquearme Más adelante Para mostrarles A ustedes Los horse Vamos a ver Miren Que preciosos Los animales Esta Si sería Una mascota Este Muy cara Para tener Se necesita Mucho cuidado Miren Miren Que bonito Miren Una sonrisa Para que lo vean En Hispanoamérica Miren Que bonito Estos caballos Miren Que hermoso Este otro Caballo Blanco Miren 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 Allá hay uno Tirado En el suelo Creo que No creo que Esté durmiendo Sino O si No Espero que No esté enfermo No 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 está enfermo ¿O qué tendrá? Miren ¿Qué tendrá? No sé No sé yo De caballo No sé Podría decir Si está durmiendo O Le pasa algo Ahí hay otro caballo Miren Aquí es Este Un lugar Donde hay Casas móviles Aquí hay Servicio De todo De mensajería De productos El Walmart Aquí Este Hay una aplicación En el En el servicio De Del teléfono Este Llena su aplicación Para el Walmart Y el Walmart Le lleva los productos Si usted quiera Por supuesto Que tienen que tener Uno En la En la tarjeta Débito Crédito Creo yo Está la Eagle Y la Mobio Miren Esa casita De departamento La acaban de pintar Se ve bonita Aquí se ve Muy tranquilo Se ve Muy tranquilo No se ve Gente afuera Ahorita Ya no está frío Ya calentó Un poquito más El sol Así que Aquí está El nuevo transporte Espero que Que les guste Este video El domingo Pensamos salir Este Hacia las montañas Espero que Que les gusten Los videos Que vamos a hacer Nos vemos En otra oportunidad Hasta luego